Probando hacks de Brookhaven Pongámoslo a prueba Primero dijo que pongamos nuestra moto y después no fuéramos a la estética Bueno, pues vamos a esta cama de enjuague según Y le damos el A, quitamos la moto y ya Tendremos nuestra espalda torcida Siguiente hack Bien, le doy en play y ya voy a quitar la casa Y ya quedamos como un zombie de The Walking Dead y ya, pues, lo puedo Siguiente hack Bien, ya estando en la casa le damos en sentarse, luego la quitamos Y se pone que ya, sucede la magia Yo sabía, tenía fe, yo sabía que tenía talento chica Y pues bye Fuck you